La Policía Boliviana está actuando en el marco de su curso, atribuciones y funciones. Creemos que está realizando un excelente trabajo hasta este momento. Está logrando capturar a los miembros de esta organización criminal. Acabamos de presentar al segundo miembro de esta organización criminal. No estamos presentando al último en la bonde de esta organización criminal. Estamos hablando del segundo al mando de esta organización criminal, lo que nos va a ayudar a tener más y mejores elementos para lograr la captura del señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera, dentro o fuera de nuestras fronteras. Queremos anunciar, por tanto, al respecto, que no solo el viceministro de Defensa Social y Sustancia Controlada ya se encuentra en la República del Paraguay, sino que los días siguientes se va a trasladar el viceministro Roberto Río Sanquinés hacia la República Operativa de Brasil y nuestro viceministro Johnny Aguilera se va a trasladar hacia el Uruguay. Acabamos de conversar con nuestros pares del ministro del Interior del Paraguay, el ministro del Interior del Uruguay y con las autoridades de la República Federativa de Brasil, que todos estamos expectantes del trabajo que estamos realizando al interior de nuestro país. Estamos coayugando con todos los organismos internacionales para poder lograr la captura de esta persona. Y no solo eso, sino desbaratar toda la organización criminal. Nuestro grupo de inteligencia, nuestro grupo de la PLN, ya se han contactado con más de 15 países de la región y del mundo entero. Hemos enviado comunicaciones por escrito a Europol, a Interpol y a otros organismos especializados. Tenemos un claro objetivo y estamos seguros que lo vamos a cumplir.